Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video de One Piece, el capítulo de esta semana ha estado increíble, fue emocionante ver la motivación de Baggy de ir por el One Piece, plantándole cara a Crocodile y Mihawk, además del incidente de la marina y la aparición de Sabo, un capitulazo, así que vamos con un pequeño resumen y analicemos los sucesos importantes. Nakama antes de continuar si te gusta el video regala un like que eso me ayuda un montón, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video de One Piece. Partimos con el incidente de la marina, la terrible noticia de que T-Bone ha sido asesinado por un personaje que veremos más adelante, Sengoku y Zuru se enteran de que Gar fue a Hachinosu para rescatar a Kobi y quedan con la boca abierta. Nos vamos a la isla Karai-Bari, base de Crocodile, Baggy está hablando con el personaje que acabó con T-Bone, resultó ser un ciudadano random, resulta que T-Bone es un marín bastante fuerte, que actualmente era vicealmirante, por lo que hay dos posibilidades. Ya sabemos que es uno de los marines más buenos, lo cual fue su punto débil. Este podría haber estado con la guardia baja al no desconfiar de un ciudadano, y este lo mató, aunque lo más probable es que al ser un marine de los más buenos y al ver que la gente moría de hambre, este se hizo pasar por muerto para ayudar a esas personas y que pudieran cobrar su recompensa. Aunque no sabemos cómo sucedió, podría incluso haberse dejado matar para ayudar a los ciudadanos. No se dio a conocer el motivo de la supuesta muerte de T-Bone, pero la forma en que sucedió afecta en gran nivel a la marina, ahora tienen que desconfiar hasta de las personas a las que protegen. Continuando con Baggy, los subordinados le presentan el nuevo barco de Crossgill que terminaron de construir. Es un barco increíble y gracioso, con la cabeza de Baggy en el mascarón de proa. Se nota la admiración que tienen por él, es igual que el barco de Bartolomeo, con el mascarón de proa de Luffy. A Crocodile y Mihawk no le gusta para nada el barco, y se llevan a Baggy a la sala de reuniones para golpearlo. En ese momento, Crocodile empieza a hablar de que la organización poco a poco está ganando más influencia. También de su plan Utopía, una nación que se basa en poder militar para estar por encima de todos. Junto a Mihawk, dicen que necesitan aún más poder y riquezas. A lo que Baggy reconoce esas palabras, riqueza, fama, poder. Baggy dice que lo están haciendo mal, los piratas no son así. Y les recuerda que Chanks ha hecho su movimiento, va por el One Piece. Antes eran compañeros de tripulación, pero por cosas del destino no fueron a Laugh Tale. Vemos un flashback donde Baggy miraba como Chanks parecía ser el favorito de Roger. Roger, después el día de la ejecución de su capitán. Para Baggy, Chanks era el preferido de Roger, alguien con un gran potencial y quien sería el próximo rey de los piratas. No iba a ir por el One Piece y no iba a seguir el camino de Roger, no por el momento. Esto impacta a Baggy y se va molesto y desilusionado. Este es un suceso muy interesante. Vemos cómo se sentía Baggy con respecto a Chanks, se podría decir que apostó todo por Chanks, ya que no se veía capaz de rivalizar con él ni de llegar a su nivel. Y con esto Chanks le dio un golpe bajo. Baggy admiraba a Chanks por su potencial. Esto nos indica que Baggy no odiaba a Chanks por ser alguien que podría llegar a la cima, sino que más bien lo admiraba. Quería que siguiese los pasos de su capitán. Baggy, al entender de que solo Chanks podía seguir los pasos de Roger, creo que estaba dispuesto a apostar todo por su compañero, a que fuera el rey de la próxima generación. Por fin podemos entender el odio que le tiene a Chanks. Aparte de perder el mapa que tanto dice Baggy, dejó a este sin un camino a seguir. Él podría haber ayudado a Chanks o incluso haberse motivado a competir con él. Chanks se podría decir que le dio la espalda, pero ya en el presente un Baggy todo golpeado enciende su espíritu. Reflexiona que el destino lo puso en su situación actual y está en igualdad de condiciones que Chanks, por lo que entre lágrimas les dice a sus supuestos compañeros Mihawk y Crocodile que él será el rey de los piratas. Riqueza, poder, está todo ahí. Vamos a reclamar el más grande tesoro. Crocodile y Mihawk le dicen que está loco. No lo llevarán a la cima y no está en condiciones de decir tal barbaridad. No están jugando a ser piratas. Tienen que enfrentarse a los demás Yonko no tiene idea de lo que significa. Menos un plan. A lo que Baggy responde que solo necesitan encontrar el tesoro primero. En ese momento por un Dendenmuchi avive el espíritu de sus subordinados con unas increíbles palabras. A lo que finaliza con algo épico. Es hora de ir. Vayamos a por el One Piece. Todos quedan emocionados entre lágrimas y motivados. Menos Crocodile y Mihawk, quienes están más que molestos. Aunque la cara de Mihawk parece diferente. Más que de enojo, parece de asombro por la determinación de Baggy. ¿Se imaginan que se haya dado cuenta de algo? Me recordó cuando vio el potencial de Luffy. Que tenía el poder más grande del mundo. Hacer que las personas le sigan. Llámenme loco, pero creo que Baggy tiene el mismo potencial. Y ya saben lo que significa ese poder. Hacer que los demás te sigan. La capacidad de ser un rey. El Haki del conquistador. ¿Te imaginas Baggy tiene ese Haki? Sería increíble, aunque hay un pequeño detalle. Tiene que ser capaz de despertarlo. Todo esto nos indica que Baggy es alguien increíble. Le plantó cara a Crocodile y Mihawk sin importarle las consecuencias frente a estos dos. Con tal de seguir su sueño. Tardo temprano estos dos terminarán siguiendo a Baggy. Ya que a ellos igual les beneficia e irán a por el One Piece. Todo el trasfondo que mueve al personaje fue realmente espectacular. Dejando de lado a Baggy. Seguimos con los revolucionarios en el reino Kamabaka. Además de presentar a los segundos al mando de los comandantes revolucionarios que tienen diseños bastante llamativos. Vemos la llegada de Sabo sano y salvo junto a varios habitantes de Lulusia. El reino que desapareció a manos de Im. Quieren unirse al ejército y les dan la bienvenida de brazos abiertos. Sabo se reúne con Dragon e Iva. Solo los tres sin que nadie más esté escuchando. Porque lo que les tiene que contar. De solo escucharlo. Puede poner en riesgo sus vidas. Les contará lo que ya todos esperábamos que hiciera. Todo lo que realmente sucedió en Mary Joyce. Acá hay varios detalles. Uno es que hablan de la situación de Kuma calmadamente. Dando a entender de que ya no pueden hacer nada por él. ¿A qué viene esto? Si habían arriesgado tanto por salvarlo. ¿Será que ya se dieron cuenta de que no hay forma de salvarlo? ¿O acaso tienen un plan y que Kuma estén Mary Joyce los beneficia? Otro punto es la actitud de Dragon. Me da la sensación de que no hace nada. Todo lo importante lo hace Sabo. Y es entendible ya que Dragon es el líder y deriva sus tareas a los demás. Pero de igual forma me gustaría ver a Dragon haciendo más. Me da la impresión de que el personaje no tiene mucho que aportar. Y ahora se está centrando solo en Sabo para que haga todo lo importante. Esperemos que próximamente Dragon haga su movimiento y nos sorprenda a todos. Por último queda la duda de qué es lo que contará Sabo. ¿Se enteró de la existencia de Yim? ¿Descubrió quién es? ¿Acaso sabe más aún como las cámaras ocultas que tiene Yim donde estaba el sombrero de paja gigante? ¿Se dio cuenta de que posee un arma ancestral? Sería increíble que haya visto todo y por fin nos revelen todos los misterios que envuelven a Yim. Eso ha sido todo Nakamas. Déjame abajo en los comentarios qué crees respecto a este capítulo y los puntos que plantee. También agradecerte si llegaste hasta esta parte del video. Y ya que estás aquí regálame un like que eso me ayuda un montón. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video que suba de One Piece. Esperando que te haya gustado me despido. Un saludo Nakama y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!